Pues bueno, venga, vamos a empezar ya con el segundo capítulo 30 minutos, a ver si aguanto 30 minutos jugando a esto Si mal no recuerdo, teníamos que ir a buscar al pavo aquel que nos enseñaba magia Que no recuerdo donde estaba, estoy en Tolkien Island Seguimos con hostia vienda ¿Quién nos puede dar una pista? Recuerdo que Pandora, que estaba arriba, nos vendía cosas Vamos a ver si hay sorte A ver, a ver, a ver Y estamos en Halloween, así que el servidor ha aumentado un 33% de la probabilidad de caer ítems Una pasada, una pasada O sea, a mí me seguirán cayendo cosas de orco encantada, pero bueno, es lo que hay Vamos a ver, ¿dónde está Pandora? Y por ser evento no me habrán activado esto, no Ah, tienes que ser nivel 45 Pues nada, a ser nivel 45 Yo juraría que esto, tengo que mirar el vídeo anterior Porque me parece que no estaba, eh No me daba el aviso este de ser nivel 45 Oh, mira, mira No me puedo reprimir Esto recuerdo que subía un montón de experiencia ¡No, no, no, no! ¡Huye! Te costaba todo el maná ¡No, no, loco! Te costaba el maná entero Pero Te daba un montón Un montón de experiencia A ver si Estoy al 6,7 A ver si me va Al 6 y medio Y mientras tanto, pues no iremos de fiesta Porque Mira, un 42 Me ha subido casi medio nivel Y mientras tanto Pues nos vamos a ir de fiesta A buscar al pavo aquel Que nos vendía ítems Que recuerdo que estaba por ahí abajo No, nos vendía la magia A ver, por ser Nos manda cosas, es verdad Oh, un spellbook Meditation El fin ha pensé No sé en qué me va a dar Meditation este Bueno Meditation Si mal no recuerdo Si mal no recuerdo Si no quiero recordar mal Eh Subía la probabilidad de Subía el La regeneración de maná Creo, eh Dios, cómo ha cambiado esto Yo cuando jugaba no estaba todo esto Esto es un juego de rol A la antigua usanza Hola, lobo 42 Corre Huye, huye Rambal, tu life No No, 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 no Oh, no, 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 no Yo sigo, yo camino Sigo caminando Sigo caminando Esto parece un Esto parece un Sí, 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 sí Era aquí Era aquí, era aquí, era aquí Vamos a usar una treta Esto olvidaba el agro De la De los bichos Jejeje 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 A ver El galler en este Aprendo magia Aprendo magia Quiero aprenderlo todo, va Todo, 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 todo y toda Va Tendré pasta, ¿no? Aquí 3 de 12.000 Me cago en, puta Me cago en todo lo que se veía Hola, hola, hola Fake human Vale, ¿por dónde iba? Ah Ni, na, na Na, na, na Y con esto aprendí un montón de magia Hola A ver, chill touch Esto era un toque de que robaba Esto Era la zona de bufo A ver Vamos a ver Luz, escudo Vale, no hace falta aprenderlo Entonces era el teleport El Installer Esto era para pegar más fuerte Veneno Echa un weapon El Detection Revelaba Gente que estaba con la COI Con la Cloud of Invisibility Ahora tengo una menos Una 1 ya A ver Shit Está ahí puesto Ball Na, 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 na Hollywood Ball Cure Poison Detection Decrease Fire Oh, un cogeal más chulo Turn on Dead Frozen Reveal Fire Fire Star Chan weapon Holy weapon Selectar Y esto Bueno, y creo que con esto y un bizcocho Hemos aprendido todo lo que tenía que aprender Ahora soy un mago poderoso Vamos a ratear Vamos a ratearlos Todo 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 No me voy a enfrentar a los hombres lobo estos De momento De momento Hostia puta No me toquen las pelotas No me toquen las pelotas A ver, es el F9 A ver, ¿le doy? Lo primero de todo ¿Le doy? No, he muerto Y ahora me cura Y continuamos jugando ¿Quién es Lucas este? Hostia Tengo un problemón Mi última poción dejaste Así que vamos a usarla Y vamos a jugar hasta que se me acabe O se me muera El personaje Parece que aquí hay más densidad de bichos Muere 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 Uno flotante ¿Cuánto da? 47 Se ha muerto Y Bueno, un 10% No está mal Cada 10 subo Los Dwarf Warrior A ver 58 Oh, nada mal Not bad A ver Este me puedo enfrentar al cuerpo a cuerpo 78 Con 78 No, nada experiencia Qué cerdo Qué cerdo No controlo el tema Todavía Venga 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 96 Venga Vamos a spamear maná Porque ahora subiré de experiencia Y me regreso 97 Con 08 Y Ahí estamos Zorra 10 22 Bueno, creo que me quedaré aquí un tipo matando orcos Cada 10 orcos subo A 10 orcos subo C 50 51 60 Sí, igual que los orcos Aparte No eran muy peligrosos Los Venga, va Yo no sé por qué os gustaba este juego, eh De verdad, eh No lo encuentro el qué Este será Me tenía que acercar Y se levantaba, ¿no? Ah, no Estos son los golems Que si pasabas cerca Se levantan Y te dan un golpe Coño 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 Corre, Bubu Bubu Corre 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 Venga ya Venga 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 Ahora Que pasa Cabroncete Pero como te tengo aquí más chacaete ya Vamos por ti Venga Venga va Después hay que aprender dónde Lo importante es el polimor Cuando tenga el polimor ya cambiará Porque se puede Se farmea un poquito más rápido Y cambian cosas Pues se acabó el jaste Ahora mi vida es más lenta ¿Cuánto pasto tengo? 10k de avena Vamos a ver Dónde puedo comprar yo Más material Bueno Pues me está llamando la mujer para que vaya A buscarla Así que Esto es A ver si encontramos dónde comprar los ítems Este no es Builder Manager Secret Major A ver si encuentro algún plan actualizado Joder Qué lento Miren ya tengo Empieza a tener el Fijaros en el nombre Que antes era blanco Ya empieza a ser Un poquito azul Eso significa que empieza a ser bueno Empieza a tener el outfull Vale Ahora cada vez que muera Es posible que dropee algún ítem De los que tengo Pero Si Cuando tenga el nombre ya totalmente azul Cuando llegue a los 33k de la outfull La outfull Cuando llegue aquí a los 33 o 32k de la outfull Entonces ya No dropearé el ítem No dropearé ítems Y tengo que tamear perros también Yo mismo la van de cazar Porque como veis Se mueven súper lentos No 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 me toqué la pelota Toma ya Toma ya Que la he matado Toma ya Toma ya Que me ha matado Bueno pues aquí lo dejo Familia Ya intentaremos llegar Al tío que nos vende la magia Ya veis si hay suerte Venga hasta luego Venga hasta luego Venga hasta luego